La Pascua La Pascua es un significado de paso, es el paso de la muerte a la vida en el caso de Jesucristo. Es el paso que nos abre el camino para que también nosotros podamos vivirlo. Por eso se llama que en la Pascua, por el bautismo, nosotros somos conducidos a una vida nueva. Este es el sentido de la Pascua. Es el punto fundamental de nuestra fe cristiana. Si nosotros entendemos que todo se fundamenta en la resurrección de Jesucristo, entonces entenderemos la importancia de esta festividad, que es la madre de todas las noches, es la fiesta de toda la liturgia. Hoy, pues, quiero invitarlos, no solamente a participar en la liturgia de la Vigilia Pascual, o quienes no lo puedan hacer en el día de mañana, domingo, para que vivan este momento tan importante. ¿Por qué lo hacemos cada año? Por nuestra fragilidad, por nuestra consideración a nuestra frágil condición humana. Que fácilmente caemos, pero Cristo está listo para levantarnos, para que sigamos caminando en la nueva vida que Él nos da, con esa gracia que nos permite afrontar cualquier adversidad. Y también disfrutar y gozar todos los encantos que tiene la vida de gracia, porque es la comunión con Dios, la intimidad con Él, el gusto de tener a Dios por Padre y de tener a Jesucristo como hermano, que nos regalan al Espíritu Santo para que Él nos fortalezca. Por eso, cada domingo, cada Eucaristía, se recuerda la Pascua del Señor. Hoy, la fiesta principal, la Pascua, Florida, es el día en que tienen sentido todos los demás domingos. Pues para todos, mi más sincera felicitación y mi recomendación a que no dejen pasar este momento tan importante de la vida cristiana. Sea en familia, sea en pequeña comunidad eclesial o sea en su propia parroquia. Que el Señor los bendiga.